Me gusta. Spider-Man, ojo cuidado, muy importante, Spider-Man con el guión, si lo escribes en guión está mal. Está en un edificio a 30 metros de altura. No me gusta 30, voy a poner 40. Se lanza o salta hacia en diagonal, salta en diagonal, formando un ángulo. De 30 grados con una velocidad de 20 metros por segundo. Y te preguntan, calcula su altura máxima y a qué distancia cae del edificio. Vamos a ver. Tenemos la calle, el edificio, el trepamuros y se tira así. Se tira con un ángulo de 30 grados, con una velocidad inicial de... ¿Cómo? No, porque se tira de aquí. No se tira de aquí. No, no. Se tira de aquí. La velocidad inicial es aquí, de donde se tira. Y vale 20 metros por segundo. La altura del edificio es 40 metros. Obviamente, va a ser una parábola, va a ser así. Pero, como quiera, que va a caer en la calle, si fuera un tiro horizontal normal, se pararía aquí. Pero sigue cayendo. Pon. Esa es la trayectoria que va a seguir. Una trayectoria parabólica. Entonces, lo primero que hago yo siempre es, la velocidad la descompongo en los dos ejes. Usando el seno y el coseno. Por un lado va a haber la componente X de la velocidad. Y la componente Y de la velocidad. Como siempre, tengo aquí, que el seno del ángulo, de este ángulo, que es 30, es el cateto opuesto, que es la velocidad en Y, partido de la hipotenusa, que es la velocidad inicial. Y el coseno del ángulo es, velocidad inicial en X, que sería esto, cateto contiguo, partido de la velocidad inicial. De modo que, la velocidad inicial en Y es la velocidad inicial por el seno del ángulo, y la velocidad inicial en X es la velocidad inicial por el coseno del ángulo. que me da 20 por seno del ángulo, que es la velocidad inicial en Y, que es 10 metros partido de segundo. Y la velocidad en X es 20 por coseno del ángulo, que es 10 raíz de 3, que es 17,32. Ahora, este movimiento lo descompongo en dos movimientos. Por un lado, en el eje X hay un movimiento rectilio uniforme. Se mueve así. Siempre a la misma velocidad, porque en el eje X no hay aceleración. Siempre es lo mismo. Al final te lo aprendes en memoria y ya está. En X el coseno y en Y el seno. El movimiento es una composición de, en el eje X hay un movimiento rectilio uniforme, y en el eje Y un uniforme acelerado. Es decir, va subiendo así, cada vez más lento, se para y empieza a caer. ¿Vale? Entonces, en el eje X tiene un movimiento rectilíneo uniforme, y en el eje Y un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Eje X. Movimiento rectilíneo uniforme. X es igual a X inicial. Yo pongo el sistema de referencia aquí, en la base del edificio, y aquí es 0 y 0. Es decir, el espacio inicial es 0, más la velocidad inicial en X, ojo cuidado, voy a poner la fórmula, por el tiempo. O sea, que X sería X inicial 0, más la velocidad inicial en X, 17,32 por T. Sin embargo, el eje Y tiene un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. La velocidad en Y, en un momento determinado, es la velocidad inicial en Y, más la aceleración de la gravedad, voy a poner G, por T. ¿Que hay gente que pone aquí menos? Es que me da igual. Yo prefiero poner la fórmula completa. Y la altura es, la altura inicial, más la velocidad inicial en Y, por el tiempo, más un medio de la aceleración, por el tiempo al cuadrado. La velocidad en Y es, la velocidad inicial en Y, que es, 10, menos, voy a poner que G, la aceleración de la gravedad, es 10. ¿Vale? Me salen más redonditos los números. Y la altura es, ojo cuidado, 40, la altura inicial, más la velocidad inicial en Y, que es 10, por el tiempo, más un medio de la aceleración, por el tiempo al cuadrado, que sería un medio por menos 10, menos 5T cuadrado. ¿Vale? Con estas tres fórmulas, puedo calcular lo que quiera. Y yo voy a calcular, la distancia, a la que cae. ¿Qué característica, o qué variable, vale cuánto, cuando Spiderman está aquí? Cuando llega al suelo. ¿Qué característica, qué variable, de todas las letras que tienes aquí, el espacio en X, la velocidad en Y, el tiempo, la altura, ¿qué característica tiene cuál? cuando llega aquí, la altura es 0. Y vale 0. Entonces, esta es la condición, que tiene que cumplir, cuando llega al suelo. Entonces, sustituyendo la Y aquí, me queda, 0, igual a, voy a ponerlo, menos 5T cuadrado, más 10T, más 40. Me queda una ecuación de segundo grado, que me da el tiempo, que tarda, desde que sale, hasta que llega al suelo. ¿Vale? El tiempo sería, menos B. Esto sería, menos 10, más menos, 100, más, 4 por 5, por 40, 900, me da 30, partido menos 10. Menos 10 más 30, es 20, entre menos 10, menos 2, y menos 10 menos 30, es menos 40, entre menos 10, 4. Porque da dos soluciones, una es, la lógica, el tiempo de tarda, desde aquí hasta aquí, es, 4 segundos, pero si hiciera, este movimiento, o este salto, yo sé, que, de aquí a aquí, tardaría dos segundos, por eso me da menos 2. Si saltara desde aquí, hiciera así. Pero esta solución, no tiene sentido, la que tiene sentido, es que el tiempo que tarda, desde aquí a aquí, es 4 segundos, y, para saber, el espacio que recorre, de aquí a aquí, sustituyo los 4 segundos, en la X. Es decir, en el eje X, se está moviendo, a 17,32 metros por segundo, de forma continua. En la X. La T ya la he sacado, la T es 4. Para calcular X, sustituyo, en T, 4. Y 17,32 por 4, es, 69,28 metros. Es decir, que de aquí a aquí, hay 69,28 metros. ¿Vale? No creo yo que esto sea una calle, aquí abre un descampado, porque si no se la pega, con el edificio enfrente. No creo yo que la, bueno, no sé, habría que ir a Nueva York y ver, cuánto miden las calles de Anso. Esto es, una de las cosas, que te pueden pedir. Y la otra es, la altura máxima. ¿Qué condición, cumple, Spider-Man, en este punto? Que es cuando descansa la altura máxima. En la altura máxima, la velocidad en I es 0. Es el punto, que se ven los dibujos animados, que llega, se queda, mire a la cámara, y de pronto se cae. Más falso que nada. Más falso que nada. Tú ves la película, y dice, ¿qué haces? Mira, lo pone en la cámara lenta, y luego lo pone en la cámara rápida, y dice, ¡shhh! Y dices tú, ¡no vea! ¡Qué flipante! Altura máxima. Hemos dicho que la velocidad en I es 0, así que 10 menos 10T es igual a 0, y T es 1. Es decir, de que se lanza, que llega a la altura máxima, pasa un segundo nada más. ¿Vale? Y luego empieza a caer. ¿Cómo? Me preguntan la altura máxima. Para saber la altura máxima, solo tengo que sustituir el tiempo aquí. Y sería 40, más 10, menos 5. 55 metros de altura. Ahora, también te pueden pedir, ya hemos calculado que de aquí a aquí son, 55 metros, te pueden pedir a qué distancia el edificio le alcanza. Pues solo tendría que sustituir en X el tiempo por 1. Sería 17,32 por 1, que es 17,32. O sea que 17,32 metros alcanza los 55 metros de altura. Y ahora espera que me denuncie. ¡Está en lí!